No ha sido nada fácil, no fue fácil la fundación de Limba, no ha sido fácil su trayectoria a lo largo de estos años y es el tema que aborda en esta ocasión Ana Garduño, la doctora Ana Garduño, con el tema del 75 aniversario de Limba, catalizador del proyecto artístico nacional. Nos hará una semblanza de los proyectos, anteproyectos, conflictos políticos, entre intelectuales, la élite gubernamental, donde nos irá mostrando cómo fue de complejo este proceso que revela el trabajo de varias décadas, incluso desde los años 30, en los que se va perfilando la idea de un instituto abocado a la cultura. Le cederé la palabra a la doctora Ana Garduño, no sin antes hacer una pequeña semblanza. Ella es doctora en Historia del Arte por la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, investigadora titular del CENIDIAP INVAL, premio al desempeño académico en investigación 2010 y 2015 por el INVAL, premio Antonio García Cubas, INA, al Mejor Libro de Arte 2016 por Alfredo Guati Rojo y el Museo Nacional de la Acuarela. Y, digamos, sus líneas de investigación son Historia y análisis del sistema de museos en México, coleccionismo de arte y políticas culturales. En esta ocasión veremos precisamente esto que hablamos tan eufemísticamente como políticas culturales. Vamos a ver, digamos, las entretelas, los conflictos, los intereses personales de grupos, etcétera, que nos presentará Ana Garduño en una muy interesante semblanza de todo este escenario de la política cultural en México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco profundamente al CENIDIAP, al INVAL, a mi colega y amigo Alberto Arguello esta presentación. Lo que quiero presentar hoy es una investigación que he realizado en el transcurso de este año 2021 sobre el proceso de fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que, digamos, me motiva un poco a pensar no solo en el pasado de nuestra institución, sino el devenir, el presente y, por supuesto, pensar en qué problemáticas estamos enfrentando ahora y que deberíamos de atender antes de que el sistema cultural en México detone, digamos, ¿no? Estamos en una crisis económica, en una pandemia, en una situación bastante complicada que afecta, por supuesto, a todos los campos del conocimiento, de la ciencia, del desarrollo. También, por supuesto, al asunto académico, al asunto cultural, a los museos, a las instituciones culturales. Entonces, nos hemos enfrentado a situaciones inéditas y sí, parte de mi pregunta era ¿cuáles fueron los parámetros fundacionales del INVAL y cuáles son los, digamos, los asuntos primordiales que nos permiten definir a la institución a diferencia de otros organismos, tanto en México como en otros países? Era parte del planteamiento, digamos. Entonces, si les parece bien, iniciamos. Les voy a presentar un PowerPoint que he preparado para la ocasión. Perfecto. Entonces, iniciamos. En el Instituto, cuando se planteó la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, en ese momento solo Bellas Artes, no Literatura, de hecho, Literatura fue un departamento que se fundó un poco después, está aquí, inicio, con esta frase del fundador del Instituto, Carlos Chávez, en un discurso que da en septiembre de 1947, donde para argumentar la necesidad de fundar una institución cultural, define que México está a medio hacer. Esto es, las instituciones estaban formándose a principios del siglo XX con la primera etapa de la Revolución Mexicana. Hay un problema grave en el ámbito educativo nacional que se intentó solucionar a partir de 1921 con la fundación de la Secretaría de Educación Pública y años después, en 1939, con la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el periodo de Lázaro Cárdenas, que va a ser el antecesor directo de la fundación del INVAL. Por supuesto, los fundadores, en los documentos que redactan para convencer a las autoridades de esta necesidad de construir, de edificar un organismo que atienda y centralice los asuntos educativos nacionales en materia de arte y de cultura, por supuesto que hay un argumento educativo. De hecho, en todas las instituciones culturales que se fundan a lo largo del siglo XX, del siglo pasado, siempre hay una explicación, una justificación, una argumentación que tiene que ver con la educación popular, con la educación nacional, porque es uno de los ejes verticales, digamos, del programa de la Revolución Mexicana, el asunto de la educación por el grave problema de analfabetismo nacional que había heredado México del porfiliato. Entonces, en el documento, digamos, donde se da a conocer al público en general la iniciativa de crear un Instituto Nacional de Bellas Artes, hay argumentos acerca de que necesitamos atender la formación artística desde una institución centralizada que cree, digamos, las carreras o que herede las carreras que ya existían de educación para los artistas en las diferentes modalidades y técnicas, solo que desde el primer momento no hay un interés, por parte de Carlos Chávez y los demás fundadores, de atender a nivel nacional a la educación de todo mundo. Lo que ellos están pensando es crear educación superior especializada solo para aquellos que quisieran dedicarse al arte de manera profesional. Por lo tanto, aquí les pongo una cita de Carlos Chávez, donde solo piensa en una docena de escuelas de élite, digamos, en una, con reducida capacidad para solamente atender a aquellos que crean que tienen una vocación artística en las diferentes áreas, danza, teatro, música, artes plásticas, y por supuesto que estén diseminados por toda la república, porque sí hay un proyecto de educación superior a nivel nacional. El fundador directamente es Carlos Chávez, en todo lo que he estado investigando, él es el iniciador, digamos, de esta idea del proyecto de un Instituto Nacional de Bellas Artes, por lo menos en los años 45, 46. No quiere decir que fuera la primera vez que la inteligencia mexicana, que los intelectuales nacionales estuvieran planteando la idea de un Instituto Nacional de Bellas Artes. Solamente lo retomó en el año 45. Carlos Chávez es un funcionario muy importante, muy interesante, ya ha sido estudiado por la Academia Mexicana, músico, director de orquesta, muy interesante su propuesta de música nacionalista sobre todo, y había sido ya director general del departamento, o de la Dirección General de Educación Extrascolar y Estética, que era la dirección anclada en el organigrama de la Secretaría de Educación Pública, porque desde 1921 el Departamento de Bellas Artes o Departamento de Artes Plásticas estaba dentro de la Secretaría de Educación Pública. Carlos Chávez había estado muy cercano con el grupo de contemporáneos, cuando fue funcionario de la SEP en el área de Bellas Artes, estuvo apoyado por Rufino Tamayo y por Julio Castellanos, que son dos artistas, dos gestores culturales, muy ligados no solo a la creación plástica, sino también a la gestión cultural. Aquí les pongo una cita, porque claro, cuando hice la investigación estaba pensando directamente quién es Carlos Chávez y por qué es el funcionario, el gestor cultural, el creador artístico, que logra convencer a la élite política del momento de crear una institución como el IMA. Entonces, encontré diferentes materiales que me explicaban que era uno de los agentes culturales más importantes, un miembro de la élite cultural de la época, de los más prominentes, reconocidos, con trayectoria, con visibilidad y no solo nacional, sino también internacional. En los documentos del archivo de Carlos Chávez está que él colaboró, él fue, digamos que la mente que estaba redactando los documentos fundacionales, pero también estuvo en colaboración con dos de sus colegas con los que también había trabajado en otros proyectos anteriores, que son músicos, Luis Andy y Eduardo Hernández Moncada. No se puede dilucidar en los documentos hasta dónde está la mano de uno, hasta dónde está la mano del otro. Yo pensaría que es un triunvirato, digamos, de los gestores que están haciendo nacer a la institución, aunque la figura pública siempre sea Carlos Chávez. Ellos están, digamos, tras bambalinas, escribiendo, redactando, corrigiendo. Todos los documentos del archivo están revisados por diferentes manos, tachados, agregados a mano sobre el manuscrito o los documentos escritos en máquina. Cuando nace la propuesta en 1945, todavía no se le había agregado el apellido de nacional al Instituto de Bellas Artes, inicialmente solo era un instituto de bellas artes sin el apellido de nacional. Después, en 46, lo argumenta Carlos Chávez diciendo tiene que tener una amplitud territorial que abarque el territorio mexicano y, por supuesto, lo que quiere hacer es centralizar las actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes en el Palacio de Bellas Artes que había sido inaugurado en 1934 y que cuando fue el proceso de inauguración donde en el concierto inaugural el Palacio estuvo Carlos Chávez dirigiendo la orquesta habían pedido dos murales a Diego Rivera y a José Clemente Orozco en ese momento de 1934 y en 47, cuando se inaugura el Instituto de Bellas Artes y se remodela el Palacio es cuando se incorporan los otros dos murales pedidos de manera explícita artistas que están todavía colocados en el espacio físico del Palacio que es David Álvaro Siqueiros y Rufino Tamayo. Por supuesto, esto es base de una jerarquización de artistas un panteón de artistas mexicanos donde los cuatro grandes eran Orozco, Tamayo, Rivera y Siqueiros. Aquí quiero detenerme un poco hablar del tema del carácter que se le estaba confiriendo al Instituto. Les pongo aquí el documento firmado por Miguel Alemán y presentado en la prensa nacional el 30 de septiembre del 45 donde el entonces candidato presidencial presenta ante la comunidad su ideario político, su programa como candidato a la presidencia de la República por el partido dominante en ese momento casi el único partido. Entonces, por supuesto no es una redacción del presidente o en ese caso del candidato sino es una redacción de Carlos Chávez con sus colegas que él solamente transcribe y firma con su nombre. Allí queda clarísimo que el Instituto es sobre todo para los creadores artísticos en todas las áreas y que estamos hablando de un instituto descentralizado que era una petición de Carlos Chávez a la esfera política de no estar sujeto a ninguna institución estatal sino mantener una cierta independencia de los asuntos culturales y solamente tener una cierta dependencia económica no total de el Estado y recurrir digamos a propias estrategias de financiamiento autónomas por parte del Instituto a fundarse porque digamos había habido antecedentes de instituciones y organismos autónomos en donde Carlos Chávez quería anclar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Una de esas instituciones es por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México que había ganado su autonomía desde 1929 y que en estos años entre 44 y 45 también está presentando su anteproyecto de ley orgánica bajo la rectoría de Alfonso Caso donde se vuelve a definir a la Universidad Nacional como autónoma nacional especializada en educación superior en investigación y por supuesto capacitada para asumir tareas culturales pero también reivindica esta caracterización que todavía afortunadamente la UNAM mantiene que es la libertad de investigación y de alguna manera libertad de financiamiento si recibe un presupuesto anual por parte del Estado y sin embargo también tiene capacidad jurídica y en la ley de la UNAM también se acepta que busque financiamiento privado eso es un poco la idea de Carlos Chávez cuando propuso este Instituto Nacional de Bellas Artes por supuesto no es una idea única de Carlos Chávez eso ya venía también arrastrándose desde 1934 cuando se funda el Palacio de Bellas Artes donde el gestor cultural más importante para la creación de la terminación del edificio del Palacio de Bellas Artes y la creación de instituciones dentro del edificio fue Alberto J. Pani un coleccionista de arte gestor político cultural había estado en diferentes oficinas de gobierno había sido secretario de Hacienda secretario de Relaciones Exteriores embajador de México en España Francia etcétera que le pidió a uno de sus maestros a Ezequiel Chávez un universitario prominente y reconocido en la época le pidió que le hiciera un boceto de creación de un Instituto Nacional de Bellas Artes que no se pudo concretar en ese momento y José Gorostiza el escritor aliado también con el grupo de contemporáneos le pidió que redactara el documento final que se publicó en su momento de un boceto de ley orgánica de creación de un Instituto de Bellas Artes también autónomo que recibiera financiamiento del Estado pero que pudiera mantener distancia con el poder político esto no fructificó lo retoma Carlos Chávez en 45 46 pero y aquí está parte del documento de lo que publicó en 1934 sobre un INBA autónomo PANI con sus colegas donde se pensaba que iba a haber la posibilidad de conseguir financiamiento por parte del INBA a través de la venta digamos de los productos culturales que generaría de los espectáculos de los conciertos de la de la entrada al museo etcétera y por supuesto también un apoyo del Estado pero mantener una autonomía que garantizara que el programa político del gobierno en turno no tuviera injerencia en el programa académico del Instituto sólo que en un primer momento el candidato presidencial Miguel Alemán aceptó esta propuesta sólo que después se mandó el proyecto de Carlos Chávez y sus colegas a la oficialía mayor de la SEP y en archivo encontró un documento donde la SEP emite una una resolutiva oficial diciendo que no va a poder aceptarse la autonomía del INBA porque tiene que crearse a imagen y semejanza del Instituto Nacional de Antropología e Historia y por lo tanto el candidato opta por apoyar la opinión de la Secretaría de Educación Pública y se desguice de esta primera posición de apoyar un Instituto Nacional de Bellas Artes autónomo ¿qué perdió el INBA con eso? ¿perdió autonomía política? ¿perdió capacidad de gestión y de procuración de fondos y capacidad de mantener el programa artístico el programa educativo en todos los ámbitos de mantenerlo lejos de las necesidades de representación política del Estado Nacional digamos eso es una de las principales consecuencias Carlos Chávez cuando propone este Instituto Nacional de Bellas Artes autónomo es en parte porque él ya tenía una trayectoria como gestor cultural independiente había fundado en 1928 la Orquesta Sinfónica Nacional que tiene una historia muy controvertida pero lo había mantenido en el ámbito independiente tenía un patronato y aquí les pongo una de las mujeres gestoras patrocinadoras que había apoyado durante muchos años la Orquesta Sinfónica Nacional Antonieta Rivas Mercado que había digamos convencido a la élite económica del momento de aportar apoyar significativamente a la Orquesta Sinfónica para que sus actividades pudieran seguir continuando y se mantuvieron desde 28 hasta que Carlos Chávez decide incorporarla dejar de hacerla independiente e incorporarla a Lima ¿Cuál era el modelo detrás de esto? Por supuesto el modelo norteamericano el modelo de gestión donde son los organismos privados son las fundaciones y las asociaciones de civiles las que generan las instituciones culturales con un apoyo marginal del Estado que sí apoya de manera económica con financiamiento pero que se mantiene ajeno a los programas curatoriales a los programas educativos a los programas artísticos en general solamente hay un apoyo y son las fundaciones y las asociaciones culturales las que se encargan de definir el carácter el perfil el proyecto la misión de las instituciones culturales Carlos Chávez había estado invitado a diferentes proyectos en Estados Unidos aquí les puse las fechas de los los años en las que estuvo viviendo en Estados Unidos y por supuesto tiene muchos viajes para hacer digamos a dirigir orquestas en diferentes partes del territorio norteamericano así que conocía muy bien el programa de Estados Unidos de gestión cultural y eso fue lo que propuso a la élite política mexicana solo que el centralismo y el nacionalismo mexicano y la tradición de crear instituciones bajo el control político del Estado hicieron que se optara por crear un instituto nacional de bellas artes incorporado a la infraestructura estatal aquí en esta sección me gustaría abordar aunque fuera muy brevemente que en estos años se está formando la infraestructura cultural y la infraestructura en todas las áreas del territorio de lo mexicano hay una alianza son negociaciones que no necesariamente son tersas y fluidas y armónicas entre la élite política la élite económica y la élite intelectual mexicana digamos son gestores artistas creadores plásticos y creadores en todas las áreas de las de las artes digamos los que están en alianza con con el poder político porque no había manera en el México de mediados del siglo pasado no había manera de crear instituciones culturales que fueran independientes y que pudieran sobrevivir solo con el dinero de las fundaciones y de las asociaciones privadas la élite económica mexicana muy poco educada en materia cultural y artística no estaba comprometida la responsabilidad social y cultural de la élite económica de los empresarios los comerciantes mexicanos no estaba apoyando las instituciones con la debida sistematicidad como para que en ellos recayera el soporte de los organismos culturales mexicanos así que la alianza de los intelectuales estaba siempre con la clase política aquí les pongo una cita de un texto de José de José Gorostiza perdón donde define la personalidad pública de Carlos Chávez su carácter digamos de gestor de promotor del arte de la cultura nacionales su capacidad de gestión de coordinación de negociación pero por supuesto también un personaje polémico como prácticamente todos los políticos y gestores y funcionarios culturales de la época y por supuesto del periodo contemporáneo aquí aquí una imagen del grupo que apoyó la fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes son casi todos creadores o plásticos o en la literatura o en el teatro en la danza la música etcétera había había una visión en ese momento en el INPA que los que tenían que ocuparse de gestionar la vida los destinos y el programa del Instituto Nacional de Bellas Artes tenían que ser creadores que no podían ser políticos profesionales que no podían ser gestores que no estuvieran relacionados con la creación artística tanto en la literatura el teatro la música la danza las artes plásticas sino tenían que ser gestores funcionarios y al mismo tiempo creadores porque ellos eran los que podían conocer a fondo el ámbito el territorio digamos de lo artístico y eran los que tenían que hacerlo había una un discurso de defensa de que al instituto no debían llegar políticos que solamente vieran el puesto como un hueso como se decía en la época como un hueso más y una parte de su trayectoria sino que de verdad estuvieran comprometidos e involucrados y que conocieran a fondo que tuvieran conocimiento sistemático de lo que necesitaba el ámbito cultural mexicano para desarrollarse y aquí les pongo los nombres en la primera parte de los convocados por Carlos Chávez para dirigir los destinos del Instituto Nacional de Bellas Artes en su primer sexenio de vida entre 46 y 52 y los funcionarios que heredó que ya trabajaban en la Dirección General de Educación Extraescolar y Estética Víctor M. Reyes Antonio Ruiz El Corcito Roberto Montenegro y por supuesto el curador y museógrafo Fernando Gamboa me pregunté cuando estaba haciendo la investigación quiénes fueron las mujeres que pudieron estar dirigiendo el Instituto Nacional de Bellas Artes si vemos la imagen anterior son solo hombres los que están haciendo el trabajo de dirección de gestión son los funcionarios mayores digamos que están en la plana de élite del Instituto Nacional de Bellas Artes y encontré a una mujer que había venido de familia española que habían llegado a México en algún momento esto del primero de los primeras décadas del siglo XX es una española que se nacionalizó mexicana en 1931 Leonor Lach que hizo una función importantísima aunque muy poco reconocida porque estaba como jefa del Departamento Administrativo del INPA por suerte ya hay una investigadora norteamericana que está trabajando la figura de Leonor Lach y todas las grandes facetas en las que desarrolló su trayectoria como feminista como sindicalista como promotora del voto femenino digamos tiene una gran trayectoria y sin embargo es una de estas mujeres que no hemos conocido con las que no hemos trabajado todavía no conocemos a fondo sus aportaciones sus ideas su ideario político su ideario feminista etcétera ella tiene una función importantísima porque es la que se ocupa de la administración de los dineros de los fondos de los recursos y sin embargo ha sido poco visibilizada cuando hablamos de la fundación del INPA así que me dio la tarea un poco de reconstruir parte de su trayectoria y de verla como una funcionaria que está no dirigiendo los destinos ni el programa curatorial del INPA pero sí administrando los dineros y por supuesto metiendo una impronta femenina en la en el sexenio fundacional del INPA aquí en esta imagen está con con sus colegas que habían estudiado en la misma escuela una escuela importantísima que no hemos estudiado del todo y que son mujeres reconocidísimas Amalia Castillo de Ledón que fue la primer subsecretaria años después con el gobierno de López Mateos primer subsecretaria de Cultura y antecesora de la actual Secretaría de Cultura de la Cultura y de la Secretaría de Cultura y otra feminista muy importante Adelina Sendejas que había sido que fue y es conocida como un personaje importante en en la República Mexicana desde el punto de vista feminista digamos por lo tanto cuando se funda el Instituto Nacional de Bellas Artes en realidad se reduce al Palacio de Bellas Artes aquí una frase de Salvador Novo siempre irónico pero que siempre sabe dar la clave de la de lo que está pasando él siempre habla de Limba como una hermana siamesa de el Palacio de Bellas Artes ¿no? en ese momento cuando se funda ciertamente el Instituto Nacional de Bellas Artes solamente es una institución que vive en el Palacio no hay prácticamente si hay algunas están algunos teatros donde se toman clases los alumnos de dirección escénica etcétera pero en general si el Limba tenía dentro del Palacio de Bellas Artes estaba todo el Instituto Nacional de Bellas Artes después va a haber un proceso de ramificación tanto de las colecciones se fundan diferentes museos hay diferentes escuelas etcétera pero digamos que en un inicio fue bastante modesta la fundación del Instituto que solamente se vivía pues habitaba el Palacio de Bellas Artes a diferencia del INA que siempre tuvo una presencia nacional que siempre tuvo museos y zonas arqueológicas en el interior del país cuando se fundó en 1934 el IMBA digo el Palacio de Bellas Artes ya se crearon dos museos el Museo de Artes Plásticas y el Museo de Artes Populares que se perpetuó en 1947 después de una remodelación y desapareció en algún momento de los años 50 en alguno de los proyectos que encontré en archivo se pensó comprar una casa virreinal en el centro histórico para allí alojar un museo de artes populares que no fructificó y se inauguró se reinauguró el Palacio de Bellas Artes en septiembre del 47 con el museo al que ahora le agregaron el artigo de nacional que se había fundado en 1934 se reinauguró en 1947 ahora llamado Museo Nacional de Artes Plásticas por supuesto dentro del Palacio de Bellas Artes y en la ceremonia de refundación aquí está la imagen del presidente inaugurando la remodelación del Palacio que en realidad era la ceremonia de fundación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en ese momento el compromiso de la institución de la presidencia de la república ya con un Miguel Alemán presidente era que se haría un museo se haría un museo de arte que iba a haber un museo que se iba a construir a comprar un terreno o a acomodar en un terreno perteneciente al Estado mexicano se iba a comprar un hacer un proyecto a crear un proyecto y generar un museo nacional de artes plásticas en un espacio construido exprofeso para hacer un museo y de esa manera desalojar del Palacio de Bellas Artes donde siempre estaba con problemas espaciales el Museo de Artes Plásticas solo que hubo otro proyecto que en ese momento convenció al presidente de invertir todos los recursos o la mayor cantidad de recursos posibles que estaban planeados para el sector cultural educativo y artístico de México que fue la creación de ciudad universitaria en el sur de la Ciudad de México en ese momento fue que se decidió destinar los recursos federales a hacer a construir ciudad universitaria en el sur de la ciudad y perdimos la posibilidad de tener un museo destinado a las artes plásticas desde el Instituto Nacional de Bellas Artes este es el museo remodelado en 47 este es el espacio que se destinó donde todos los espacios del vestíbulo estaban destinados a salas de exposición porque era el único espacio era el único museo esta es la sala nacional era el único para exhibir todas las colecciones que pertenecen a Limba tanto las de arte virreinal al siglo XIX y por supuesto arte moderno como pueden ver los pasillos del Palacio de Bellas Artes estaban llenos de obra tanto de la colección de lo que ahora es el Museo Nacional de San Carlos como lo que ahora pertenece al Museo de Arte Moderno y al MUNAL en esta sección prácticas de apropiación estatal quiero presentarles aunque sea brevemente como en esos años hay una política de la Fundación de Limba una política de centralización artística muy interesante donde se definen prioridades que va a mantener el instituto durante décadas que es apoyar sobre todo el arte mexicano y no el arte internacional esa es una de las razones por las cuales en los acervos de Limba no tenemos prácticamente representaciones artísticas del arte internacional desarrollado en el siglo XX solamente tenemos lo que se heredó de la antigua Academia de San Carlos de arte europeo de los periodos clásicos y del siglo XIX pero no hay esa colección no tuvo continuidad hacia las creaciones europeas o norteamericanas o de América Latina o de África o de Asia artísticas me refiero con relación a lo mexicano se dio una estaban épocas mexicanas muy nacionalistas el Limba tiene un perfil nacionalista en su fundación así que lo que se dedica es a fortalecer el acervo de creadores mexicanos y eso es lo que se incorpora en ese momento del primer sexenio fundacional el Limba se incorpora un acervo de 62 pinturas virreinales pero son repatriaciones hay un anuncio en la de un órgano oficial norteamericano hacia el Limba les avisa que encontraron un lote de figuras virreinales mexicanas que habían salido de manera ilegal del territorio nacional y se regresan Estados Unidos hace un proceso de repatriación y se regresan a México y se entregan al Instituto Nacional de Bellas Artes también en ese momento fundacional se compran se terminan de comprar un lote de 42 obras de Saturnino y RAN que habían sido entregadas por la familia a la Secretaría de Educación Pública en los años 30 pero que nunca habían terminado de pagar a la familia por ese lote importantísimo de pinturas de Saturnino y RAN y en ese momento se liquida y se incorpora ya plena propiedad al Instituto de Bellas Artes que son obras como todos sabemos importantísimas esta por ejemplo y se hereda en el Instituto Nacional de Bellas Artes se hereda un programa que ya venía desde antes que son estímulos a la creación en realidad es el antecedente de la actual FONCA del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes que ya venía desde antes y donde hay un proceso de regulación para definir a qué creadores se les da el apoyo en dinero anual y a qué se comprometen los artistas entregar a cambio de esa beca en 1947 por ejemplo fueron nueve creadores los que fueron apoyados por supuesto hay un dominio de la pintura los pintores son los que mayor apoyo reciben porque en ese momento de los años 40 hay una hegemonía clara entre los creadores digamos del amplio espectro de las bellas artes hay un dominio claro de los pintores por sobre los bailarines los músicos los escenógrafos los teatreros etcétera entonces se le da el apoyo sobre todo a dos mujeres a María Izquierdo y a Frida Kahlo por razones de salud las dos estaban enfermas en ese momento algunos pintores que lo necesitaban escultores el grabador que tuvo beca todo ese primer sexenio fue Leopoldo Méndez y solamente un escenógrafo Julio Prieto estas son algunas de las obras que se reciben en el INBA como pago de productor artístico como parte de la retribución que dan los artistas por la beca recibida y encontré un lote impresionante de obra de Leopoldo Méndez que fue entregada a los acervos del INBA gracias al pago de productor artístico hay muchos otros artistas que están aquí enunciados que fueron apoyados en diferente momento pero de las obras que entraron al INBA fundacional por este antecedente del FONCA sobre todo la gran cantidad de obras son de Leopoldo Méndez que entregó una cantidad impresionante de grabados muy generosamente para solidificar digamos el acervo fundacional del INBA en el rubro de adquisiciones el INBA hizo una campaña que me parece que necesitamos ahora una campaña de adquisición convocó a los artistas hizo una lista de artistas a los que les pidió que las obras que consideraran más importantes de su producción plástica la entregaran en una operación mixta de donación venta al Instituto Nacional de Bellas Artes donde una parte del costo de la pieza fue pagada por el Instituto y otra parte fue recibida como donación de los artistas en ese momento fue que se recibieron una gran cantidad de piezas adquiridas la mayoría por supuesto son obras del siglo XX aquí les puse la cantidad exacta más de mil piezas fueron incorporadas a los acervos del INBA porque se entendía que los acervos fundacionales heredados de la antigua Academia de San Carlos y de la Secretaría de Educación Pública eran acervos muy disminuidos que necesitaban fortalecerse sobre todo con piezas de la vanguardia artística mexicana que estaba viviendo sus mejores años en ese momento que es lo que se ha conocido tradicionalmente como Escuela Mexicana de Pintura en ese momento se incorporan obras tan importantes como esta pieza cubista de Diego Rivera esta fundamental pintura de Siqueiros y algunas otras de artistas del siglo XIX que van a tono con las políticas hegemónicas de selección artística del momento que es digamos que tienen que ver con un cierto primitivismo en el arte tanto del XIX como del siglo XX esta pieza de Goitia se incorporan obras de Joaquín Claucel y esta pieza emblemática que es muy importante en el acervo de Limba las dos Fridas de Frida Kahlo que sin duda es un gran acierto haberla comprado en esos años porque es una pieza que indiscutiblemente debe estar presentada en el Museo de Arte Moderno el público del Museo de Arte Moderno hoy por hoy va a ver la colección permanente del Museo de Arte Moderno y siempre está pidiendo que esté presente esta pieza en exhibición permanente y el cuaderno de la institución el libro donde el público deja sus anotaciones cuando no está la pieza siempre reclama que fue a visitarla y no la encontró esta otra también fue comprada de Frida Kahlo en ese momento hay un lote importante de la obra de Juan O'Gorman que fue adquirida en esos años también y algunos otros artistas como Orozco Romero Germán Cueto etcétera en el área de donaciones se aceptaron un lote importantísimo fue un momento muy importante donde los banqueros mexicanos se unen en una en una fundación que fue esporádica desafortunadamente no tuvo continuidad por una circunstancia especial la familia de José María Velasco el pintor nacido en Temazcalcingo Estado de México tenía un lote importante de pinturas alrededor de 50 óleos y les puse el número exacto de dibujos y acuarelas estaba poniendo a la venta primero a la Secretaría de Educación Pública y después al Instituto Nacional de Bellas Artes y se forma un comité de señores que tenían poder adquisitivo para reunir el dinero que se necesitaba para comprar la obra y donarla al naciente Instituto de Bellas Artes es así como el instituto se hizo de un lote importantísimo sin el cual prácticamente no tendríamos representación de la obra de Velasco en los acervos fundacionales del INVAL otro importantísimo artista aparte de Leopoldo Méndez que entrega generosamente un lote importante de pinturas fue Gerardo Murillo alias Doctor Atl él hizo una donación si hay una compra el INVAL le compra obra pero le compra obra de valor reducido le compra solo dibujos y él dona mucho más de lo que le compran dona 11 óleos y 125 dibujos y por ejemplo está este de la creación del Paricutín del volcán Paricutín que hizo erupción en los años 40 y dona piezas importantes también los grabadores fueron importantes personajes que ayudaron muchísimo al fortalecimiento del acervo del INVAL por ejemplo el taller de la gráfica popular que en 1952 donó un lote importante de piezas al naciente Instituto de Bellas Artes entre ellas esta obra importantísima de Feliciano Peña y de algunos otros grabadores de la época que aquí por razones de tiempo no puedo explicitar y lo importante es que se cumplió el objetivo fundacional del INVAL de fortalecer nutrir acrecentar rellenar lagunas de la tradición artística mexicana en diferentes épocas y en diferentes periodos y es el momento en donde se compra se recibe en donación a partir de esta campaña de recaudación digamos de apoyos con los artistas para digamos crear un lote fundacional de obra plástica que representara al naciente Instituto Nacional de Bellas Artes tengo que decir que después de ese momento nunca ha habido otra etapa en la vida en la biografía de la institución donde se haga una campaña de recaudación de obra artística donde se apele a los particulares a los artistas a los poseedores de obra artística que entreguen sus posesiones para fortalecer a un instituto que nos pertenece a todos y cierro esta presentación con una frase que me parece muy muy interesante de Carlos Chávez en el discurso cuando se refunda el Museo Nacional de Artes Plásticas y se crea el Instituto Nacional de Bellas Artes donde él reclama al Estado dice el arte no es un hijastro no es un hijo ilegítimo sino es un hijo con todos los derechos del Estado entonces si el Estado quiere que el INBA sea nacional y se incorpore a la Secretaría de Educación Pública el Estado debe comprometerse a asumir su responsabilidad otorgar presupuesto que permita el desarrollo de actividades el fomento a la creación artística que fortalezca las escuelas superiores de educación artística para que la tradición artística nacional fructifique y se conserve porque por supuesto desde la perspectiva nacionalista el arte era uno de los medios para fortalecer la identidad nacional tanto a nivel interno a nivel nacional como a nivel internacional aquí termino mi participación solamente pondría dos publicaciones en este caso son publicaciones mías que donde ya he trabajado estos estos temas una que va a salir en enero del año próximo donde justamente le puse el título México está a medio hacer muchas gracias pues muy interesante Ana esta semblanza de de las peripecias que que estuvieron alrededor de la fundación del INBA y bueno estas proyecciones que has hecho sobre la presencia del instituto en sus tareas que ha cubierto digamos a nivel nacional es interesante conocer estos antecedentes pues creo que para la época los años 30 sobre todo en un país como México que era tenía digamos todavía recientemente había surgido una revolución donde el poder estaba concentrado en una burocracia político militar como los intelectuales de alguna manera se propusieron o hicieron este borrador que mencionabas al principio de un instituto que fuese autónomo esto que mencionas del proyecto de ley orgánica para la creación del INBA llama la atención el el hecho de que se estuviese concibiendo como un organismo de cierta manera autónomo que tuviera un financiamiento privado y sumara un financiamiento gubernamental para lo cual bueno me gustaría preguntarte no piensas que era demasiado temerario para esos años proponer sobre todo en México con la situación que decía yo de esta burocracia un poco militar digamos a diferencia del desarrollo empresarial que se había dado en Estados Unidos y federalista un poco temeraria esta idea de crear una institución autónoma de financiamiento privado ciertamente era bastante complicado el proyecto la propuesta es para mí muy interesante solo que los análisis que ya los sociólogos los politólogos los economistas los historiadores de lo social en México han demostrado que la élite económica la clase empresarial digamos comercial empresarial no había demostrado compromiso ni conciencia de su responsabilidad social a diferencia de la élite económica en Estados Unidos que desde la ética protestante entienden como una obligación el comprometerse con el desarrollo del arte y la cultura en su país digamos hay una una escasa cultura de la del financiamiento del mecenazgo del patrocinio en asuntos culturales y artísticos la filantropía mexicana de esos años estaba enfocada en la caridad pública en instituciones de salud para los pobres para para grupos marginales pero no estaba enfocada en asuntos culturales y artísticos así que por supuesto si era una propuesta temeraria la de intentar crear un organismo que recibiera buena parte del financiamiento de la venta de sus productos artístico culturales y de digamos de la propia gestión era bastante complicado y sin embargo había ya ejemplos exitosos lo que ya mencioné en la orquesta sinfónica nacional que se había logrado mantener desde 1928 hasta 1946 independiente con apoyo de los amantes de la música en México que año con año entregaban su donativo para para pagar los sueldos de los de los miembros de la orquesta sinfónica y del director y de todo su equipo de coordinación y por supuesto la Universidad Nacional Autónoma de México que que había sido una institución y es una institución contestataria con el poder político que tiene su propio organismo interno de control de administración de diseño del programa educativo que van a emprender que había mantenido una distancia crítica con el poder con la post revolución está ya la historia de la UNAM bien trabajada de cómo se tomó distancia de la educación popular socialista que estaba apoyando por ejemplo el gobierno de Lázaro Cárdenas etcétera entonces digamos que ya había ejemplos no era la primera institución que se estaba planteando así ya había ejemplos de organismos que no dependían totalmente del poder político y que no estaba sujeto su programa a las directrices a los intereses de la clase política en turno digamos y esa era parte del planteamiento no sujetar los asuntos artísticos a los deseos y necesidades del poder político que por supuesto siempre requiere que lo artístico se incorpore a sus líneas y a sus directrices era parte del objetivo mantenerlos alejados pero ciertamente no había todo el apoyo empresarial de una élite que estuviera consciente de sus derechos pero también de sus responsabilidades culturales bueno también hay que recordar que la formación de la burguesía mexicana se fue dando también por el apoyo del Estado es decir el Estado como palanca de la economía pues fue creando la infraestructura y los apoyos financieros para que surgiera esa burguesía mexicana que apenas se va consolidando precisamente en los años de Miguel Alemán ¿no? también esta pobreza digamos del empresariado podría reflejarse cultural me refiero a la pobreza cultural o esa falta de compromiso en el hecho de que por ejemplo a raíz de la bueno a finales del porfiriato precisamente se consideraba que el 80% de la población era analfabeta entonces bueno me parece que toda la discusión que se dio a nivel constitucional y la lucha de facciones en la revolución pues el objetivo principal que se propusieron los intelectuales ligados al gobierno era de alguna manera educar así lo vieron podríamos decir incluso que desde el siglo pasado del siglo XIX perdón en principios del siglo XX estos promotores culturales como Ignacio Manuel Tamirano Justo Sierra Vasconcelos donde realmente el aparato de estado y así lo concebía de alguna manera Vasconcelos de alguna manera conectaba el arte como una forma un elemento de educación para la democracia y para la civilidad para la construcción de civilización ¿pondrías tú en este nivel a Carlos Chávez también en esta línea que marcaba yo a Altamirano Justo Sierra Vasconcelos? No creo que creo que era clarísimo que lo que estaba planteando Carlos Chávez y fue parte del problema por el cual el INBA desde el primer momento recibe un presupuesto mucho más reducido que el que el INBA el Instituto de Antropología e Historia fue el tema de la educación artística si estaba planteando educar pero solo educar a los que tuvieran vocación y talento artístico no estaba pensando en un programa nacional educativo nacional donde hubiera un profesor de educación artística en danza música teatro artes plásticas en todas las escuelas del país dependientes de la Secretaría de Educación de Educación Pública no ese es el objetivo de Carlos Chávez él está pensando en hacer un cuerpo de élite en hacer un grupo de artistas profesionales que dedicaran su vida a la práctica artística pero que no estuvieran haciendo labores educativas per se digamos él está planteando escuelas de educación superior y por eso dice con una docena de escuelas a lo largo del territorio nacional es suficiente no y eso va en contra pues del planteamiento vasconcelista que había pensado y que se había seguido la Secretaría de Educación Pública tenía un programa de educación a nivel básico y a nivel medio de educación artística y de hecho casi todos los pintores de la Escuela Mexicana de Pintura de los años treintas cuarentas habían dado clases en primarias en secundarias en escuelas técnicas en escuelas de educación para trabajadores para obreros escuelas nocturnas etcétera todos ellos tenían una amplia trayectoria como docentes a nivel nacional pero sobre todo concentrados en la Ciudad de México donde digamos que habían dado clases a alumnos de las escuelas que no necesariamente tenían intencionalidades artísticas profesionales y justo el proyecto creo que por allí iba parte del problema de por qué el INBA nunca recibió el presupuesto equivalente al INAA fue que no tenía un alcance nacional sobre todo en el terreno educativo bueno tuve la oportunidad de leer el texto que me mandaron no sé si tuvo Vicky precisamente esto que mencionas sobre el aspecto de la ecuación y el candado digamos que señalas que le puso Carlos Chávez al hablar de que era una institución de alta cultura esto mencionas tú que fue es un lastre que podemos decir que nos ha limitado en recursos desde entonces hasta ahora pero no sé si consideras tú que que este modelo un poco un tanto cerrado se ha revertido en el transcurso de los años de manera que el modelo de bueno el esquema organigrama del instituto actualmente pues tiene una fuerte estructura una no sé si tan fuerte pero una amplia estructura de educación que viene desde los niveles de iniciación artística tiene alguna que otra secundaria preparatorias y las escuelas de nivel superior en el caso de las por ejemplo de las instituciones preparatorias los CEDAR tenemos representación de nueve estados de la de la república aquí sí podríamos decir que podemos decir como un pinino de lo que podría ser esta descentralización que también mencionas tú que no ha sido lograda a plenitud pero digamos la pregunta sería ¿cómo ves ese cambio? porque perdón es que en algún momento tú mencionas que Carlos Chávez era autodidacta y los compañeros de información más académica mencionaban que era como el punto de vista podemos decir un tanto romántico de que el creador el genio que se creaba en estas escuelas de élite y aparte era autodidacta de alguna manera podría frenar la visión que tuviera en ese momento Carlos Chávez sobre el modelo educativo sí seguramente cuando hacemos análisis de gestión cultural en materia de política cultural aunque sea política pública siempre tiene nombre y apellido parte de mis investigaciones ha sido uno de los postulados digamos de mis investigaciones ha sido demostrar que los gestores culturales por supuesto que tienen un perfil una biografía una vocación una impronta que imprimen a las instituciones que están gestionando fundando o administrando digamos en este caso sí creo esto que mencionas Carlos Chávez como músico prácticamente autodidacta no creía tanto en la fuerza de la educación profesional sino en el genio artístico que es un concepto que viene desde épocas clásicas antiguas desde el siglo 16 17 18 donde es el talento natural del artista el que se va a pulir pero si no hay un talento originario no hay nada que trabajar digamos que ese es uno de los conceptos de donde parte él y por lo tanto no cree tanto en la necesidad de tener escuelas por todo el país en todas las capitales de los estados que puedan digamos hacer un trabajo no solo de educar a los que ya detectaron que tienen vocación artística sino como escuelas de iniciación donde la gente en general pueda los alumnos puedan de pronto descubrir que les interesa y que pueden educarse en asuntos artísticos digamos esa parte de descubrir el genio artístico no era parte del proyecto fundacional de Carlos Chávez y también mencionas otro asunto muy importante que es el tema de la centralización la descentralización el INBA nace como una institución capitalina digamos de la Ciudad de México y le cuesta mucho trabajo convertirse en una institución nacional a la fecha tenemos muy pocas representaciones de espacios tanto escuelas como museos en diferentes en todos los estados de la república tenemos solamente en algunos lugares del país y digamos que ciertamente no tiene un carácter nacional de abarcar todo el territorio del país como si lo tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia que ciertamente administra gestiona todas las zonas arqueológicas nacionales digamos y también está otro asunto el de obviamente la representatividad dedicarse al arte y la cultura se concibió y así es que en los documentos fundacionales como un asunto de élite Carlos Chávez siempre habla de alta cultura que es un concepto que viene también de las épocas clásicas la alta cultura contra la cultura popular y recordemos que el país estaba gobernado por un régimen populista por lo tanto decir que vas a crear un instituto para la alta cultura es ir un poco en contra de los preceptos del populismo gobernante en la mitad del siglo XX y por lo tanto adjudica un carácter restringido digamos la clase política mexicana no ve un gran beneficio a nivel nacional en toda la población de crear un Instituto Nacional de Bellas Artes como si lo ve en la Secretaría de Educación Pública en las escuelas rurales en las escuelas digamos al aire libre en educar a la población en un proceso de revertir los altos índices de analfabetismo que había en el país entonces digamos que desde el principio hay un sesgo un acotamiento del Instituto Nacional de Bellas Artes que desde mi punto de vista obró en contra del instituto recién fundado y que hizo que recibiera un presupuesto menor y un apoyo político también menor en comparación con su supuesto hermano gemelo que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia bueno sin embargo el podría decir a pesar de que se considerase digamos una institución de élite o de formación de élite ello no impidió que la música la literatura las artes plásticas la danza tuviesen una impronta nacionalista y centralista ¿no? es decir pese a que se consideraba una educación superior por ejemplo el conservatorio o la esmeralda o las escuelas de danza pues sí se hizo una producción nacionalista de vanguardia pero también retomando digamos las raíces populares como hicieron los muralistas ¿no? es decir como también hay una especie de contrasentido es decir son instituciones elitistas las escuelas de Lima pero sin embargo acuden a las fuentes populares en algún momento yo leí no sé tú a lo mejor tienes mejor la referencia que Carlos Chávez cuando salía fuera de México siempre cuando preguntaban sobre su obra él quería quería digamos era identificado como creador de una música nacionalista pero en algún momento no sé dónde leí no recuerdo bien donde él decía que tenía mucha obra de de composición clásica que siempre la tuve archivada porque la digamos la fuerza de la idea del nacionalismo nunca le permitió que toda esta obra que no era nacionalista se pudiese proyectar y entonces dice que él estaba harto de que lo que lo ligaran con el nacionalismo ¿no? entonces creo que también digamos como lo mencionabas se utilizó digamos el instituto para fortalecer el nacionalismo en el arte también dependiendo digamos derivado de las ideas de Vasconcelos poco para fortalecer la cultura mexicana en estas dos líneas nacionalismo e identidad pero quisiera preguntarte ya para terminar esta 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 sesión creo que en el siglo XX el instituto cumplió estos dos objetivos generar una identidad una identidad de nuestro país y generar un arte nacionalista que se presume presumido muchas veces a niveles a nivel internacional pero ¿qué hay para el futuro? sobre todo en estos nuevos retos donde precisamente en alguna en el otro texto que leí tuyo bueno el IMA ha sido un proyecto centralista y centralizador y como mencionábamos hace un momento bueno solamente tiene presencia por ejemplo en escuelas en nueve estados y el museo de arte de Ciudad Juárez también en Chihuahua donde está un CEDART está la tallera en Cuernavaca en Oaxaca está el recientemente el que pasó digamos a administración de Lima junto con el CEDART Miguel Cabrea de Oaxaca es decir es una materia pendiente en la en la proyección de Lima a nivel nacional la cosa que yo te quería preguntar para terminar es la cultura en el siglo XXI o lo que proviene digamos todavía de finales del siglo pasado cuando se reconoce los derechos el derecho a la cultura y cuando se reconocen los derechos culturales de los indígenas creo que la pregunta sería bueno los nuevos retos del INBA serían en el plano de la descentralización la diversidad la pluralidad y la perspectiva de género así como una nota entre corchetes que pusiste sobre las las mujeres que han también construido el INBA me parece que son los grandes retos para el nuevo INBA si de verdad quiere convertirse en nacional pues es necesario también hay un vacío que yo he identificado un vacío en cuanto a la responsabilidad un vacío entre el INBA y el INBA en cuanto a lo que compete al patrimonio patrimonio monumental y artístico el INBA tiene cierto límite histórico del 19 hacia atrás y el INBA del 20 pero el 20 y el 21 también hay muchas obras en los estados arquitectura obras escultóricas pintura etcétera que están en un vacío un vacío legal especialmente porque también esta esta presencia nacional del INBA no se ha concretado ¿cómo ves todos estos retos para el INBA del siglo 21 para terminar ya? Creo que tienes toda la razón nuestro instituto se enfrenta a obstáculos a problemas heredados digamos pero también ha ido resolviendo cosas y yo percibo una historia exitosa una institución que ha tenido mucho éxito en los planteamientos que se formó que se ha reformulado y se ha reactivado y ha cambiado para adaptarse a los nuevos tiempos a los nuevos retos por ejemplo esto que decíamos de la educación superior a pesar de esta directriz de élite de educar solo a los genios artísticos ya detectados a pesar de eso si hay una presencia de escuelas de iniciación artística en secundaria que han sido importantes y que han digamos remediado o arreglado el origen de élite que concibió Carlos Chávez en su proyecto fundacional entonces por supuesto que la institución a través de diferentes gestiones de diferentes direcciones ha ido como enmendando el camino ya se ha ido fortaleciendo en diferentes territorios digamos en diferentes campos también hay que pensar que sin duda el Instituto Nacional de Bellas Artes es perfectible se puede mejorar ojalá tuviéramos mayor presupuesto ojalá tuviéramos mayor poder y representación a nivel nacional de verdad pudiéramos hablar de un Instituto Nacional de Bellas Artes que estuviera representado que tuviera organismos instituciones edificios en todo el país y sin embargo quiero pensar en el ámbito latinoamericano sin duda el compromiso del Estado mexicano del régimen que gobernó el país a lo largo de todo el siglo XX si se caracteriza por un compromiso con el arte y la cultura a diferencia de otros países en América Latina donde estos territorios han estado desfavorecidos desatendidos no hay instituciones con anclaje estatal que se ocupen del arte y la cultura que se ocupen del desarrollo de la formación de nuevos creadores artísticos etcétera entonces digamos frente al panorama latinoamericano México si ha sido a lo largo del siglo XX y a la fecha un ejemplo y una referencia de cómo un Estado se compromete y asume sus responsabilidades culturales por supuesto con sus asegúnes con sus vaivenes con sus desaveniencias digamos no es una historia armónica terza perfecta siempre ha habido desajustes y sin embargo creo que podemos hablar de una historia de éxito que hay muchos retos sí que estamos los profesionales que nos dedicamos al arte y la cultura estamos conscientes de ellos también es cierto pero sin duda si no hay presupuesto si no hay una proyección de un análisis de las deficiencias de los problemas heredados tampoco podremos continuar digamos mejorando la institución que por supuesto cumplir 75 años es un gran logro pero tenemos que pensar a futuro qué es lo que le falta al instituto para lograr consolidarse cuáles son los acervos a nivel para continuar con la última parte de la charla cuáles son los acervos que nos hacen falta incorporar de arte mexicano contemporáneo para nutrir y refrescar las colecciones estatales en administración del INVAL digamos necesitamos hacer un análisis de qué tenemos en teatro en danza en música y qué nos hace falta en esos territorios para fortalecer la gestión la producción artística el ofrecimiento de productos culturales al público que sin duda se merece siempre que hagamos nuestro mejor esfuerzo correcto la verdad que hablas de la comparación con las políticas culturales de otros países estuve haciendo una breve revisión también me parece que el modelo francés sigue siendo un modelo ejemplar incluso en el área de esta descentralización pues tiene varias sedes regionales que fortalecen su estructura me parece que no se reserva que quisieras agregar algún comentario final a tu participación no sé si ya con esto podríamos terminar no sé si quisieras hacer un cierre general tienes razón ciertamente el modelo mexicano abreva del modelo francés de gestión del arte y la cultura solo que la gran diferencia es que el presupuesto que recibe la Secretaría de Educación Pública francesa año con año es muchísimo más grande que el porcentaje del PIB que recibe el INBA o el INA por ejemplo en México entonces si incorporamos el modelo francés donde el Estado se hace cargo de las instituciones de protección del patrimonio de resguardo del patrimonio heredado construido o en bienes culturales en bienes muebles en bienes inmuebles pero claro el compromiso del Estado francés con el arte la cultura y el patrimonio a nivel económico que es donde la política cultural el discurso del Estado puede ser uno pero los números nos dicen la verdad si vemos la proporción que invierten otros países en el desarrollo del arte y la cultura y comparamos con lo que recibe México pues hay una diferencia sustancial y lo que esperamos es que hay una revisión y un nuevo pacto entre los gestores culturales especializados profesionales con trayectoria que conocen a fondo las problemáticas de su territorio de acción con la élite política y con la sociedad civil que ahora gracias al desarrollo digamos de las organizaciones comunitarias en México ya la sociedad civil es un factor importante a tomar en cuenta para el desarrollo de las instituciones culturales en México digamos que cuando se fundó el INBA lo que no estaba presente en la sociedad civil no se podía apelar a ellos no estaban educados formados no había una conciencia de que hay responsabilidades culturales y sociales también que el Estado no es el único que tiene el compromiso de proveer de productos culturales sino también la sociedad civil tiene derechos y obligaciones debe intervenir también en lo que se está generando como oferta cultural ¿no? entonces es muy importante activar a la sociedad civil para que también ayude que contribuya que asuma sus responsabilidades y también contribuya a la mejor generación de productos culturales que van a beneficiar a todo el país digamos bueno muchas gracias Ana Garduño por tu ponencia tu participación y bueno no me queda más que despedir esta emisión que fue digamos es posible gracias a la Secretaría de Cultura Instituto Nacional de Villas Artes y Literatura a través del programa Contigo a la Distancia y pues muchas gracias al Centro Nacional de las Artes y al personal de Canal 23 que nos apoya en toda esta esta emisión pues muchas gracias por su atención Ana muchas gracias pero buenas noches Gobierno de México ¡Gracias!